Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hacer un ejercicio práctico que nos ayudará a entender el concepto de las distancias focales. En los tres videoblogs anteriores hemos visto el comportamiento y el uso de los objetivos angulares, normales y teleobjetivos. Hoy utilizaremos un objetivo zoom, es decir, un objetivo de distancia focal variable. Concretamente un 18-270 mm. Este objetivo cuenta con un amplísimo rango de distancias, que lo convierte en una buena opción como objetivo único. El ejercicio consiste en tomar una foto de carnet con cada distancia focal. Para conseguirlo tendremos que desplazar la cámara buscando que la modelo ocupe siempre la misma área en el cuadro de la imagen. Eso nos permitirá ver las distorsiones típicas de cada distancia focal y el comportamiento con respecto a la profundidad de campo. Fijaremos la apertura en 6,3 y tomaremos todas las fotos igual, para poder ver cómo las distintas posiciones del zoom actúan sobre el fondo. Como podéis ver, el 18 mm no es el objetivo idóneo para este tipo de foto. La característica de formación de barrilete no es buena para el retrato, aunque mantiene el fondo con suficiente detalle. El 28 mm, que para esta cámara sería la distancia focal normal, sigue distorsionando mucho, y seguimos también manteniendo buen detalle en el fondo. El 35 mm ya empieza a reducir las distorsiones, pero aún no es el adecuado. Al obligarnos a trabajar tan cerca de la modelo, sigue acentuando mucho la perspectiva. Mantener detalle en el fondo empieza a complicarse. A 50 mm empieza a ponerse interesante. Ya hay una buena distancia con respecto a la modelo, y esto es favorecedor para el retrato. Seguimos reduciendo la profundidad de campo. A 70 mm el resultado sigue mejorando, ofreciendo una perspectiva muy realista y agradable para el retrato, con un fondo ya imposible de distinguir. A 100 mm, al estar más lejos la perspectiva, empieza a aplanarse. Efecto que es muy valorado por muchos fotógrafos para el retrato. Al no haber fondo, toda la atención recae en la expresión. A 200 mm ya no hay ninguna sensación de profundidad, y podemos incluso desenfocar partes del rostro. A 270 mm el efecto es más extremo, pero sigue siendo interesante para el retrato. Ya habéis visto la diferencia, ¿y vosotros? ¿Cuál es la distancia focal que utilizáis para vuestros retratos? ¿Qué preferís, los zoom o los objetivos fijos? Dejadlo en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!